¡Gracias por ver el video! 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 pero le digo que hombre para que verdad? si y que quiero verlo pero yo si quiero verlo si te fijas cuando ustedes pasaron se emocionó pero porque hay otras cosas es que miren yo he visto que donde es donde es esa maricona cualquier público se se emociona pero entonces podemos hacer un blog donde ustedes puedan presentar su gracia bueno de hombres también andan el de pipiando todo vestido pero si eres solo relajo o nada mas? no de hombre hombre mister hombre a rato a rato después que pasemos este gran alivio esta competencia porque los jurados no dejan de sumar para saber quienes son si es que miren que rato los veo así concentrados es que miren ella mi camarón ella esta bien concentrada ella esta bien concentrada va a ganar tiene fresa la tarjeta que tiene como de jaleca muy bien bonita muy bonita la tarjeta la tarjeta ella está bien ella este tabla tiene fresa yum ay como que no va a dar nada experiments es el car job muchos sarcatla una per корazina 19 años pero no tenemos ningunaона ella si tiene bastante recorrido un peor recorrido sin todos los puestos ¿La cámara va a ser clínica? Sí ¿Quién es? 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 Bueno, ya regresamos a este video ya con la presentación de las chicas. Ya es previamente de que se han completado, donde tienen que salir 5 lamentablemente. Ay, Dios mío. Sí. ¿Y en la parte más difícil? La parte más difícil. La parte más difícil. Donde quizás a alguna que otra se le va a salir una lágrima y se va a avanzar la siguiente ronda. Ni modo, ahorita vamos a ver entonces.